Feliz fin de semana a todas las familias que nos sintonizan a través de las redes sociales de inmediato con las informaciones más destacadas. Establecen ruta de acción para fortalecer y mejorar el sistema hídrico de cinco parroquias del centro de Caracas. Estamos revisando todos los temas, lo que tiene que ver con el tema del agua. Aquí está un tanque de 9.300.000 litros que vamos a rehabilitar. Ya están haciendo los avalúos las empresas que fueron convocadas. Y aquí arriba a mi espalda un tanque de 15 millones de litros de agua. Logro de todo, del poder popular, de las mesas técnicas de agua de cinco parroquias, articulando pues con las instituciones. En el Estado Lara, la Fuerza Trabajadora de CorpoLED certificó 160 mesas técnicas de energía en 11 parroquias de los municipios Siribarren, Palavecino, Crespo y Torres. Queremos dar nuestro apoyo, nuestro respaldo a CorpoLED, quien ha venido haciendo su trabajo a pesar de esta guerra económica que estamos viviendo. Con el objetivo de exaltar los valores, afianzar el sentido de pertenencia y tener vocación para defender la patria, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol, sostuvo un encuentro con los 105 alfereces de la tercera promoción Batalla de Niquitao, que egresan de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Mi familia es mi motor, es mi base, es mi piso. CorpoLED no es mi trabajo, es mi pasión. Aquí crecí profesionalmente, aquí me gradué. Me siento muy orgulloso de poder haber llegado a la familia URE. Hemos llegado al final. Recuerda que cada una de estas informaciones las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales.